¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver cómo utilizar una herramienta para poder reproducir video dentro de FL Studio y de esa manera utilizarlo si es que nosotros queremos sonorizar, por ejemplo, digamos que un videojuego o un video o cosas por el estilo. Principalmente es para sincronizar el audio con el video. Vamos a ver entonces, si yo tengo un video, por ejemplo este, y yo lo quiero arrastrar directamente al playlist, no pasa absolutamente nada. Incluso si lo quiero hacer aquí al Channel Rack, hace como que lo carga, pero simplemente abrió un sampler y no tiene nada. Entonces, ¿cómo hacemos para reproducir un video? Pues nos vamos aquí, vamos a agregar uno de los canales y aquí en el Channel Rack está el Video Player. Este, nosotros ya lo podemos utilizar para reproducir video. Si queremos abrir el archivo de video, puede ser directamente dando clic en este para poder localizar el archivo de video que nosotros queremos o también simplemente lo tomamos, lo arrastramos y lo soltamos sobre la herramienta. Y aquí pueden ver que ya lo cargó, le puso el nombre de cómo se llama el archivo de video y podemos ver aquí la reproducción. Si tomamos la esquina, uno o cualquiera de estos, podemos cambiar el tamaño de la ventana y voy a dar Play. Es el video que ustedes han venido viendo a lo largo de la introducción de todos estos episodios de FL Studio Avanzado. Tenemos los botones normales, el Play, el Stop. Si queremos que esté reproduciendo en forma de bucle, de loop, tenemos este botón que lo que hace es que de forma automática, si yo doy Play acá, empieza también a reproducir el video. Tenemos esto que es el audio del video. Este que es el botón de Mute, para poder silenciar lo que está pasando ahí. Y aquí la barra de desplazamiento, esta es para seleccionar la posición del video. Aquí donde yo esté colocando este marcador, al dar clic en este botón, yo le estoy indicando que va a comenzar a reproducir a partir de esta posición. Y si yo le doy ahora clic a este, significa que va a terminar de reproducir en esta posición. Muy bien, vamos a regresarlo entonces a la posición predeterminada para que reproduzca todo el video. Vamos a dar clic acá y le damos en Detach. Muy bien, yo me voy a pasar entonces acá. No importa que el patrón, o que no esté esto utilizado en un patrón, solo por el hecho de dar Play, podemos escuchar, podemos ver que se está reproduciendo el video. Voy a poner un patrón simplemente para que se reproduzca en su totalidad el video. Ok, ahí pueden ver. Y cuando regrese se va a empezar a reproducir de nuevo cuenta. Y esto, a pesar de que no es un efecto, nosotros no lo podemos disparar varias veces. O sea, no es que cada vez que pase por un paso va a comenzar a reproducir el video. Pero lo que sí podemos hacer es enviarlo a un canal dentro del mezclador. Y al momento en el que el audio se empieza a reproducir. Nosotros podemos tomarlo, está en ese canal. Y lo podemos procesar como cualquier otra fuente de audio. Como si fuera un 3X Oscillator, como si fuera un sample o un audio clip. Incluso, algunas veces me han preguntado cómo extraer el audio de un video. Pues bueno, de esta manera lo pueden hacer. Seleccionan el video player, lo mandan a un canal. Y dentro de ese canal seleccionan ustedes un Edison. Ponen el Edison a grabar. Y ahí está grabando el audio de ese video. Ok, ahí termina. Voy a parar la grabación. Y aquí ya tengo el audio de ese video. Que ya puedo tomar alguna parte, normalizarlo, invertirlo, hacer lo que yo quiera con ese audio. Como hemos visto antes, utilizando Edison. Si no lo has visto, quieres aprender a utilizar Edison, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Como dije al principio, sirve para sonorizar videos. En este caso, mi logo, yo lo hice con una aplicación de Android. Y la aplicación solamente te entregaba el video. Es decir, que cuando yo lo hice, era esto, simplemente. Así que yo diseñé el audio dentro de Fail Studio, utilizando esta herramienta. ¿Cómo? Pues bueno, dejamos aquí el video en una esquina. Para que vaya en sincronización cada vez que yo le doy play. Y yo fui cargando diferentes sonidos, diferentes samples, para ir contando de manera sonora. Como el video se sentía, ¿no? Aquí, al principio, podía ver que aparecía esta línea. Y luego salen las letras. Entonces, es algo que aparece. Es algo que va introduciéndose poco a poco. Así que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tomo este riser y voy a hacerle stretch. Y lo corto mucho, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver que casi coincido. Vamos a hacerlo un poco más lento. Creo que alcanza a desaparecer el sonido justo cuando se va a la línea, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la sincronización. Vamos a darle un int para que no sea tan agresivo. Y, no sé, digamos que ahora lo que yo quiero es que... Uy, cerré aquí el video. Vamos a dejarlo otra vez ahí. Muy bien. Ahí lo que yo quiero es que después de que se va a la línea entre un acorde, ¿no? Por ejemplo. Esa es otra idea que se me viene en este momento, ¿no? Para resonorizar, resonorizar, sonorizar, perdón. Esto. Vamos a ver unos pads, ¿no? Que ya vienen hechos acá. Vamos a ir a instrument. Están los strings. Mejor pads. O sea, digamos este. Vamos a colocarlo. Y me gustaría que tal vez apareciera y coincidiera con esto. Ok. Ahí desapareció. Vamos a poner aquí un fade out. Y, obviamente, todo esto lo pueden cargar dentro de un efecto. Y aquí se desaparece. Tal vez me gustaría utilizar un efecto como tipo Ryze, pero a la inversa. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este. Vamos a ponerlo en reversa. Algo así, tal vez. Yo no sé por qué se me está... Esto debería de estar siempre detach. Detach es cuando quieres que algo esté siempre al frente. Vamos a ponerlo desde atrás. Un poquito más corto. ¿Qué tal? Ahí me gustó más o menos cómo quedó. Vamos a ponerlos, no sé, en el canal 2. Y en ese canal voy a ponerle un poquito de reverb. Solo para darle ambientito. Y ahí está. De forma muy rápida he utilizado esta herramienta de video para poderme guiar con lo que yo estoy haciendo con el sonido. Aquí, en este caso, pues ya yo exportaría el sonido y en un editor de video podría sincronizar ambas cosas. Pero bueno, esto es si solamente estoy utilizando el video player para yo crear el audio. Pero, de hecho, también es posible utilizar otra herramienta que la vamos a ver en el próximo episodio, que es el Easy Game Editor, que nos permite no solo reproducir el video, sino también crear nuestro propio video. Yo sé que FL Studio es un Do, es para crear música, pero tenemos también estas herramientas que nos permiten complementarlo para que podamos, como en este caso, crear el audio para un video. Y también crear nuestros propios videos. Videos musicales, videos de edición, con imágenes. Si queremos también capturar algo interno aquí de FL Studio y todavía muchas cosas más, lo podemos hacer. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.